...dejarnos a los pequeños partidos que tengamos opción a defender nuestras posturas en los medios de comunicación públicos. Y en esa esplanada que hay ahí, que tengo el orgullo de decir que la hice yo, no hay sitio para colocar un cartel mío, lo que es una vergüenza. Pero no se preocupen ustedes. Esta noche, cuando sean las 12 y un minuto, vendrán todos con su cola, porque no saben hacer otra cosa, con su cola y su mono, a ver si pegan el cartel y el mes que viene los coloca el alcalde nuevo dentro del ayuntamiento. Si soy yo, no colocaría ninguno, por supuesto. Aquí, como ven, hay una foto de fondo, que es la esplanada del banano. Esta que pone la polémica terminación de la esplanada. Esta esplanada, en un número anterior, esta señor, un alumbrero como gestor, porque dice que nos gastamos las perras, fue también que intentó expropiar a una serie de latinos. No se los motivó, o los medios, por lo que lo consiguió, pero fue un gestor enorme. Veinte años después, no sé si nuestro hijo después, veinte años después se sigue pagando parte de esa esplanada. Es precioso. Hay que pedirle permiso de costa cada vez que llega a terapia. Bueno, fue una gestión tremenda. Claro que fue buena ganar terreno normal y hacer actividad, pero de los setenta y tantos millones que iba a aportar el ayuntamiento, hay cerca de novecientos, según algún técnico, algún técnico que lleva el mismo tiempo trabajando que él. Pues alguien tendrá que explicarle un poco la gestión donde está, porque menos más que ha vuelto ahora. No sé si será para pagar lo que todavía debe de lo que él mismo hizo. Esa es la forma de trabajar de este señor y la forma de gestionar de este señor. Una persona que si hubiera sido educada, hubiera sido comedido, pues nosotros hubiéramos sido educados y comedidos. Pero ni este señor que me acompaña tiene culpa de poder estar trabajando en el ayuntamiento, ni ninguno de los doscientos y pico empleados que hay en el ayuntamiento. No puedes venir a amenazar a la gente, a venir como salvador que vas a echar a los que tú consideres que no trabajan bien en el ayuntamiento. Porque a lo mejor quien considera que tú no gestionas bien ni eres un buen candidato, te lo puede demostrar el domingo, el día de las elecciones. Es que ser cuando menos honesto y respetuoso. Porque no puedes tirar balones fuera y criticar a todo lo que se mueve con intentar conseguir este señor que no quiere otro, no más que este, este concreto. Y en vez de haber un respeto, como hablamos hace diez meses y le comunicamos en unos medios públicos, pues llegar a esas cuestiones. No quisiera terminar, no sé si le queda alguna imagen más, pero no quisiera terminar sin recordar cosas como, y hay gente en mi departamento, como Juan Carlos Blanco, una de las mayores personas con conocimiento en medio ambiente, que ha conseguido muchas sumenciones, que tuvo que salir en prensa y ganarle un juicio a este señor como senador rompedido, como la palabra lo dice. Porque podríamos tener algo más de parque o algunas cosas, a lo mejor no se inundaría la carretera de Palacio y algunas cosillas así, pero como hay una serie de actuaciones concretas, un grupo de jóvenes fueron a intentar ver a un despacho a un alcalde, senador, con una valiosa educación sobre todo, y con frases como, o vaya a ver que vuestra madre, fuera de aquí basura, lo echaron de su propio despacho, de alguien que representa a todo un pueblo de Santero en general. Es triste saber que a ese tipo de personas le vuelve a salir esa vena, que lo siguen manteniendo. Y es más triste todavía que ningún político, sobre todo los que están gobernando aquí, los que tienen las posibilidades en personal y en gente del ayuntamiento, todavía no hayan salido aquí a dar la cara, a defender a la frontera, no hay ningún partido, no voy a hablar más. Me gustaría dejar para otras ocasiones, porque por alusiones a este concejal, primer teniente alcalde, ha sido sobre todo con el tema de personal y de lo que hemos hablado aquí, pero sí tendremos que hablar largo y tendido, si se mete con obra y servicio, o con alguna cosa más concreta, del dictado de casas que hay en San Javier de las Emociones del 87. Y alguien nos tendrá que explicar cómo en su gestión estatal se comprieron casas en el 87. Y como casas de los hay de gente que está hoy aquí presente, alguna concreta que hoy no está, tampoco por aquí, se encontraron por una casa que vivía en dos escrituras para dos familias distintas en una casa de 60 años. El padre no explicará el interés de esas compras y de esas casas y nos tendrá que explicar cómo se hizo la gestión. Que era muy sencilla, el dinero venía de donde venía. De nada, porque no tengo el documento que me ha dado el término, se ha desplazado, se ha desplazado. En ese periodo 83-91, en donde cierta empresa de este pueblo también fue inquietchendo, inquietchendo sin ningún tipo de experiencia. Eso también tendrá que demostrarlo en algún término que me lo está llevando. Y en sucesivas ocasiones, siempre y cuando la pérdida de respeto sea de común, pues tendrá la respuesta que se merece. Y es la que los vecinos deben deger. Desde el primer momento, respetando sobre todo las 11 personas con un apellido muy común, como lo han visto ustedes, que coincide, hasta el 83 al 91, que es cuando también es una fase de crecimiento. Hasta el senador ha tenido hasta la inundaciones. Hasta los 33.000 euros que ha cobrado y otras personas no han podido cobrar. La casualidad de la vida, ¿no? Y hasta el tema de la planada hermana famosa que ya ronda los 900 millones de pesetas, según el técnico de la Administración del Ayuntamiento con mucho tiempo. Ronda. Pues estamos parando, ¿eh? Entonces, estamos parando. Entonces, para ser honestos, no hay que decirlo, hay que demostrarlo. Y desde... Este es el primer teniente alcalde, que habla como primer teniente alcalde, en donde se ha hablado del personal del almacén, se ha hablado del riesgo personal, al igual que hay otra mucha gente que trabaja o que joya ciertos partidos como puede ser el suyo, y defiende la honestidad de los trabajadores. Lo que no se puede es criticar a una persona concreta. Una persona concreta con unos contratos normales, concretos, ilegales, y olvidar que desde una hermana hasta algún cuñado, algún primo, segundo, hasta tres o cuatro parientes cercanos, con el mismo apellido de un trabajador en el Ayuntamiento, en ese periodo de tiempo. Y que ser honrado tiene que demostrarlo también. Y eso es lo que creo que deberían saber los pacientes. Muchas gracias. Aplausos